Número 7. Iguéi. Las 10 ciudades más importantes de la República Dominicana, según Dominica Info. Iguéi es el municipio cabecero de la provincia de la Altagracia y está ubicada en la costa este del país, conocida por ser la ciudad que primero ven a hacer el sol y llega primero el día. Tiene una población de 148 mil habitantes y un casco urbano muy desarrollado. La economía de la ciudad de Iguéi se basa en la agricultura tropical, produciendo caña, café y tabaco. Además, goza de una ganadería buena, siendo productor de cerdo y vaca. Pero la mayor fuente de ingreso de esta demarcación es el turismo. A principios de los años 80 comenzó su explotación turística de la mano de las inversiones de empresas españolas y otros países, cuyo foco de interés principal se centró en las playas del extremo oriental del municipio, sobre todo Punta Cana y Bávaro. Los grandes y abundantes complejos hoteleros se encuentran ubicados en estos lugares. En la actualidad, esta y otras playas constituyen el principal polo turístico del país. Es tan tal que debido a la gran actividad económica que se desarrolla en este lugar, Iguéi es una de las ciudades con mayor crecimiento de población en los últimos años. Tiene dos universidades, una extensión de la UAS y la universidad local UCADE. Tiene varios centros comerciales, entidades bancarias, cines y un aeropuerto, considerado por años el principal aeropuerto en tráfico aéreo de todo el país. Y si hablamos de su arquitectura, se encuentra la impresionante estructura de la Basílica de Iguéi. El Conde de San Francisco